La Puerta del Cielo Hoy tocamos un poco ese tema en la charla del amor de Dios pero hoy podemos extendernos un poco más para entrar en lo que representa esa mística de ese llamado a entrar por esa puerta Voy a comenzar con la lectura de la palabra y les voy a leer del libro del Eclesiástico en el capítulo 25 desde el versículo 1 Dice Que bien sienta a las canas el juicio y a los ancianos saber aconsejar Que bien sienta a los ancianos la sabiduría la reflexión y el consejo a los hombres ilustres La mucha experiencia es la corona de los ancianos y su orgullo es el temor del Señor Hay nueve situaciones que considero dichosas y una décima que la diré con palabras El hombre que encuentra la felicidad en sus hijos El que en vida puede ver la caída de sus enemigos Dichoso el hombre que vive con una mujer sensata El que no tiene que arar con buey y asno El que no resbala con su lengua El que no sirve a un amo indigno de él Dichoso el que ha encontrado la prudencia Y el que la transmite a personas capaces de escuchar Que grande es el que ha encontrado la sabiduría Pero nadie aventaja al que teme al Señor El temor del Señor está por encima de todo El que lo posee, ¿a quién se le puede comparar? Palabra de Dios Te alabamos Señor Pues yo pienso que podemos tomar esa última frase Como una guía para lo que representa realmente espiritualmente La puerta del cielo A nosotros se nos enseña sobre la puerta del cielo Pero muy poco Porque la razón por la cual se nos enseña tan poco acerca de eso Es porque es lo más importante Porque si nosotros entendemos el llamado de Jesucristo Sabemos que lo último que Él dice es Me voy a prepararles un lugar Y donde yo estoy estarán ustedes Y el Señor asciende al cielo Eso es lo que nos muestran Por lo tanto, pues Él nos deja el camino para poder ascender Y nosotros obviamente no podremos ascender por nosotros mismos Porque no somos Dios Porque miren que la Virgen es asunta O sea, es llevada Ella sola no se puede subir Porque es criatura Ninguno de nosotros puede ascender Pero puede ser asunto al cielo A través del encuentro con ese caminar hacia la puerta Y el caminar hacia la puerta Tiene que ver con un elevarse Un elevarse Ese elevarse es ir conquistando altura a medida que caminamos Porque hay dos formas de vivir la vida Una, vivir la vida terrenal sin ascender Y vivir la vida terrenal ascendiendo Son los únicos dos caminos El que vive en la tierra sin tener los ojos en el cielo No asciende Por lo tanto, al morir queda en la tierra Y la tierra es el destierro Y aquí habitan los espíritus caídos Por eso es que la tierra es como un estadio Donde se juegan los olímpicos de la vida Y aquí a estos olímpicos participan tanto el bien como el mal Precisamente la competencia de los olímpicos de la vida Es una competencia entre el bien y el mal Y la carrera que tenemos que correr Es a ganarle al demonio Por eso tenemos que prepararnos Como dice San Pablo Como buenos atletas Que observan perfecta continencia De una disciplina extremadamente laboriosa Porque des en cuenta que Un atleta para ganarse una corona perecedera en los olímpicos Es entrenado rigurosamente por su entrenador Es un atleta que se le exige demasiado Vive solo para eso Todo el día está ensayando Entrenando para ganarse una corona que es perecedera Nosotros, que se dirá Si tenemos que buscar es una corona eterna Mucho más esfuerzo El atleta del espíritu es un atleta de más sacrificio De mucho más Porque nosotros no entrenamos 10 horas al día Como el atleta que se va a ganar la corona perecedera Nosotros entrenamos 24 horas al día Los atléticos del espíritu Los olímpicos son los olímpicos de la vida eterna Que se juegan en el estadio de la tierra Por eso el atleta que tiene los ojos puestos en la puerta del cielo Ese está inclinado a ganar Porque tiene los ojos puestos en el horizonte de la salvación Es muy fácil Como hablaba yo ayer en una de las reflexiones Sobre cómo es que uno puede vivir una vida dentro de la religión Pero una vida terrenal Entonces, hay mucha gente que su religión es totalmente terrenal Y todo lo que hacen es en función a la vida temporal Siempre están pidiendo a Dios cosas terrenales Y tiene una relación con Dios muy cercana a través de la religión Pero es una religión terrenal No tiene los ojos puestos en la puerta del cielo No tiene los ojos puestos en el horizonte de la salvación Sino que todo es terrenal Y esto es algo natural O sea, no es un pecado Sino que es una imperfección Y por lo tanto, uno debe cuidarse de todas las imperfecciones Porque vivimos en un estado imperfecto Pero por la gracia que hemos recibido en Jesucristo Que hemos recibido su espíritu que es perfecto Dentro de nosotros conocemos la perfección Y por lo tanto, el tener los ojos puestos en el cielo Es tener los ojos puestos en la perfección O sea que estamos constantemente perfeccionando todo lo que es defectuoso Constantemente Yo estoy detectando en mí la incapacidad de amar La incapacidad de perdonar La incapacidad de ser paciente, compasivo, tolerante, caritativo Entonces, ese no alcanzar esas virtudes es una imperfección Y estoy constantemente superando eso Porque esos son el entrenamiento para ganar mis olímpicos Eso es la forma en que yo me entreno La forma en que yo vivo Yo estoy constantemente diciendo Aquí puedo dar más, aquí puedo dar más Aquí me puedo esforzar más Y ese es un caminar hacia el horizonte de esa puerta Porque hay que tener claro esa puerta Ayer hablaba yo en la reflexión del amor de Dios Que la puerta del cielo la podemos llevar con claridad A describirla como nuestro corazón Porque sabemos que nosotros estamos en un mundo material Y todo lo que está expuesto a nosotros es externo Nosotros tenemos los instintos, los sentidos, la razón Que nos conectan con toda la creación Y las criaturas Y este reino de la creación Es un reino visible, tangible, racionable Pero la vida nuestra realmente La que permanece Es la que ocurre dentro de nosotros La vida interior Eso es lo que permanece Eso es lo que no se muda Todo lo demás desaparecerá y pasará Todo lo que vemos Todo lo que sentimos Todo lo que palpamos Todo lo que entendemos Todo esto pasará Pero lo que no pasará Es lo que está sucediendo Entre nosotros en el corazón Eso no pasa Es porque esa es nuestra verdadera vida Cuando usted se desprenda de esta carne Se va a dar cuenta que todavía existe ¿Y qué es lo que existe? Eso que había dentro de usted Eso que le hablaba Eso que le concientizaba las cosas Eso que le inclinaba también al mal Todo eso queda dentro Y en el momento de la muerte Se definen las realidades espirituales Porque el hombre o se corrompió O se purificó Y si le falta purificarse Pues como dice San Pablo Al final de esta vida Compareceremos ante el tribunal del Señor Y todas nuestras obras serán probadas En el fuego del amor de Dios Si construimos con materiales De oro, de plata O materiales inflamables Pues si los materiales son débiles Se incinerarán hasta las cenizas Pero no como quien se condena Sino como quien pasa por el fuego Ahí habla San Pablo del Purgatorio Y muestra como Estas obras de nuestra vida Son probadas en el fuego de Dios Y tenemos que desde ahora Trabajar para construirlas Con materiales finos Esos materiales finos Están hechos de la voluntad La voluntad es Por decir así Quien fabrica los materiales Con los que vamos a construir Este edificio espiritual Es nuestra voluntad Nuestra voluntad es el ingeniero El arquitecto, el carpintero Es todo La voluntad es la que Construye este edificio Pero obviamente que esa voluntad Debe estar en el arquitecto divino Que es Dios Que es Jesucristo Por eso nosotros Sometemos nuestra voluntad A la voluntad divina Y a través de esa unión De ese matrimonio Entre las dos voluntades Se crea esta fuerza Que nos lleva a buscar Siempre el mejor material Para cada ladrillo Que colocamos En este edificio El Espíritu Que nos va a elevar Hasta esa puerta El día que nos llama el Señor Y des en cuenta Que mucha gente En la puerta Encontraremos al Señor En su trono A Jesús En la puerta Muchos Podrán entrar Otros tendrán que irse A limpiar el vestido A poder entrar Y otros caerán Para siempre Pero ahí todos Nos encontraremos Con el Señor En esa puerta Ahora La preparación De nuestra vida Debe ser consciente Y clara De que es Estrictamente Para ese momento Toda nuestra vida Nuestra vida Es Debe estar Enfocada En que Tenemos que llegar A esa puerta Y pasarla Y entrar por ella Esa debe ser Nuestra meta Que al llegar A esa puerta Podamos entrar Que estemos preparados Para entrar Porque es un momento Muy difícil Llegar a esa puerta Y no poder pasar Eso duele mucho Sabemos Por revelaciones De los místicos De la iglesia Las realidades Del purgatorio Como las almas Añoran La gloria de Dios Y entrar La plenitud De la luz Porque esas almas Estuvieron en presencia Al Señor Y sabían Que no pudieron entrar Y el Señor Les dio la oportunidad De purificarse De limpiarse Para poder entrar A la gloria A la plenitud Y todo lo que añoran En el purgatorio Es entrar Y por eso Van a Como ya en el purgatorio Entendieron Que esos ojos Del alma Tienen que estar puestos Es en esa luz En esa gloria En esa entrada Por esa puerta Eso es todo lo que quieren En el purgatorio Solo miran A esa puerta Todo el tiempo Quieren subir Entrar Que llegue a la plenitud Y ese es su sufrimiento El sufrimiento Es no estar en la plenitud El sufrimiento No es otra cosa Que la ausencia La plenitud De ese amor de Dios Por eso Cuando nosotros Comenzamos Desde ahora A añorar A saborear A desear A buscar A buscar ese amor De Dios En nuestra vida Estamos caminando Con los ojos Puestos En esa puerta Porque entonces Estamos deseando Lo que muchos Tienen que desear En el purgatorio Porque nunca lo desearon En esta vida Se habla de que Hay muchos Seres Muy santos Que quedaron En un estado Purgatorio En el cual El sufrimiento Es que nunca Colocaron los ojos En esa entrada Al cielo Siempre fueron buenos Fueron muy santos Pero su meta No era No estaba clara De que era entrar allá Sino que Eran ser buenos acá Y eso no es suficiente No es suficiente Ser bueno En la tierra Hay que también Desear Estar en el cielo El cielo Hay que desearlo Uno tiene que tener El cielo en el corazón Hay que desear Estar en el cielo Eso es importante Tenerlo claro Porque Dese en cuenta Que Si el divino maestro Que es el que nos Trae el camino Nos anuncia Me voy Para prepararles Un lugar Y donde yo estoy Ustedes estarán Conmigo Eso que quiere decir Quiere decir Algo muy importante Que comienza Con ese coloquio Con Pilatos Ellos están hablando Y Jesús Le dice algo Muy importante Para nosotros Dice Tú lo has dicho Yo soy rey Pero mi reino No es de este mundo Y ahí se establecen Cosas muy importantes Espirituales Que el señor Está diciendo Si fuera rey Si fuera el rey De este mundo Mis ángeles Vendrían a defenderme Pero no Mi reino No es de este mundo No es de este mundo Y esta es una enseñanza Nosotros entendemos Que nuestro corazón Debe estar Enfocado en la puerta Del cielo En el cielo Los reinos De este mundo No nos van a tentar Nada de este mundo Nos va a tentar Desen cuenta Que ustedes mismas Como religiosas Tampoco pueden Considerar Ni su propio hábito Como reino Ni el propio hábito Ni su propia Vida religiosa Absolutamente Nada de eso Puede representar Para ustedes El reino Aunque es parte Del reino Porque parte Del reino Es nuestra iglesia Terrenal Pero no es Todavía La plenitud Del reino Es simplemente Un peregrinar Por dentro De todos estos elementos Que nos llevan A la plenitud Del reino Pero el reino De Dios No es de este mundo Entonces No podemos Prendernos Ni siquiera De nuestra religión Ni siquiera Porque De repente Por prendernos A ella Nos pasa Lo de los fariseos Que los fariseos Eran los más religiosos Eran los mejor vestidos Eran los más obedientes A la ley Pero no tenían amor O sea Ellos no tenían Los ojos puestos En el cielo No tenían Los ojos en Dios Lo tenían En la ley Lo tenían En ellos Lo tenían En la religión Y Entonces Ni siquiera La religión Dentro de este reino En el mundo Puede ser algo De lo que nos podemos Prender Tenemos que Prendernos De esa cruz Del Señor Porque es que Eso es Lo que el Señor Hace con nosotros Cuando se habla Del camino El camino No es fácil De entenderlo Racionalmente Porque el camino Es la cruz Entonces La gente espera Que un camino Sea como un trecho Como una vía Y en realidad Es todo eso Pero Lo que pasa Es que Nadie entiende Que la cruz Está en el corazón Porque la cruz Es la entrega Total El abandono Total El El Morir a sí mismo Y dejar Que exista El Señor Que sea Él el que Viva en nosotros Y morir Nosotros A nosotros mismos Esa es la cruz ¿Cómo se escribe La cruz? La cruz es Ya no soy yo El que vive Es Cristo El que vive En mí Esa es la cruz Es que La cruz Es San Juan Bautista Diciéndole A sus discípulos Yo les dije Que yo Tengo que disminuir Para que él crezca Y desen cuenta Cómo disminuyó Le cortaron su cabeza Y desapareció Para que él apareciera Y esto es parte De un misterio Increíble San José murió Antes de la vida Pública de Jesús Otro misterio ¿Por qué? También desapareció Como Juan Bautista Juan Bautista Anunció al Señor Ya lo anunció Ya llegó Yo no tengo nada Que hacer acá Mi trabajo Está terminado Y el Señor Lo derramó En libación En sacrificio Y se lo llevó Y San José San José Es su padre putativo Lo cuida Lo entrega A la vida pública Y se va Antes de eso ¿Por qué? Jesús Todo el tiempo De su vida pública Está hablando del Padre Y se va a hablar Con el Padre A la montaña Y es el Padre aquí Y el Padre allá Desen cuenta que Si San José No hubiese muerto Y estuviese con la Virgen Y los apóstoles Y discípulos Al lado de él ¿Qué pasaría Cuando Jesús Está hablando del Padre Cuando tiene el Padre Parado al lado de él Que es San José? En el mismo Nazaret En el templo Le reclamaron eso Decían ¿Acaso no es este El hijo del carpintero? Porque todos Lo habían visto Como San José Entonces ahí Tenía problemas En ese pueblo En Nazaret Nadie le creyó nada Nadie le interesó Porque no entendían ¿Cómo así que el Padre? ¿Cómo así que hijo del Padre? Si usted es hijo de José Pero entonces Aquí nos damos cuenta Cómo es que El Señor Nos muestra a nosotros Esa cruz Es el disminuirnos Para que él crezca Eso es Entonces ¿Cómo se eleva El alma Hacia esa puerta Al cielo? Disminuyéndose Para poderse elevar Y se eleva Por medio De esa cruz Que está en el corazón Porque La única forma De escalar Hacia el cielo Es por medio De la cruz Pero la cruz Se encuentra En nuestro corazón Porque ahí es donde Tenemos que morir ¿Dónde está todo? Desen cuenta Cómo el apóstol Describe el pecado Y dice Es que en el corazón Se fragua todo El adulterio El odio Todo está en el corazón Lo que sale de la boca Viene del corazón Primero Con el pensamiento Se inicia la obra Que llega al corazón Y el corazón Se termina de coser Y después de que está ya cosida Florece a través de la lengua Para bien o para mal Y todo está en el corazón Entonces Ese corazón Está En nuestra vida Como puerta Es la puerta Del cielo Del corazón Por ahí entraremos La palabra dice En un momento Algo muy importante Sobre esto Dice Allí donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón Esto es importante De meditarlo Con cuidado Ahí donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón Entonces ¿Qué quiere decir eso? La puerta tuya Está donde está Tu corazón Ahí vas a llegar Cuando te desprendas De este cuerpo Quedarás Paradito Ahí donde está Tu tesoro Por eso es que Uno tiene que tener Tanto cuidado Sobre qué es lo más Importante De la vida De uno Hay que revisarse Uno puede Revisar con cuidado En este momento Si se pone a pensar Con sinceridad Dice ¿Qué es lo más Importante De mi vida En este momento? A ver ¿Será mi salud Física Mental Espiritual? ¿Será vivir en armonía Aquí en la comunidad Con las hermanas? ¿Será los conflictos Que tengo con mí mismo O con O con las hermanas? ¿O los conflictos Que tengo con el obispo O el sacerdote? O la iglesia O la realidad De esta vida O la familia Que está atrás O quien sabe quién ¿Qué es? ¿Qué es lo más Importante de mi vida? ¿Dónde está Mi prioridad? ¿En qué estoy Enfocado? ¿Qué es lo que Me levanto a palpitar? ¿Dónde está ¿Dónde está Mi corazón? Eso es ¿Dónde está Mi corazón? Porque Ahí donde está Tu corazón Ahí está Tu tesoro Y ahí donde está Tu tesoro Está tu corazón Porque Ahí debemos Tener cuidado Porque mire Que al morirse El alma Se va Exacto Hacia El tesoro A lo que más le importa Ahí se va Por eso se habla De que hay mucha gente Que se queda Haciendo ruidos Por ahí en la casa Porque ese era el tesoro Era su casa Y no se desprenden De ahí Y hasta los exorcizan Para que se vayan Eso es increíble Pero hay mucha gente Que queda pegada A cosas A personas A cosas Porque ese era el tesoro Y no se desprenden Y no se pueden ir Y entonces Esto es lo que debemos Hacer desde ahora Nosotros Exorcizar Todos esos apegos No podemos Apegarnos a nada ¿Dónde está Nuestro tesoro? Debe ser Jesucristo Ese debe ser Nuestro tesoro Debemos prendernos Solo del Señor Por eso Cuando usted se Arrodille Al frente del Señor Cuando usted reciba Esa hostia Esa comunión Cuando usted se confiese Cuando usted ore Su rosario Cuando usted Este antes de acostarse A levantarse Usted siempre tiene Que glorificar Decir Es que yo te pertenezco Que tú eres mi Señor Es que yo vivo para ti Es que yo no quiero Nada más en mi vida Señor enséñame A vivir en ti Todo el tiempo Señor Apiádate de mí Yo soy tuyo Tú eres mío Aquí estamos los dos Este es un matrimonio Aquí tenemos que Tener eso claro Tenerlo muy Muy dentro De nuestro corazón Para que sea Esa nuestra vida Y en esa forma Nada se nos prende Porque no estamos Pegados a nada Y al final de esta vida Vendrá el vuelo Porque podemos Ascender a esa puerta Por medio de los ángeles Los ángeles Nos llevarán Ustedes han oído De que Al final de esta vida Pues el ángel guardián Está encargado De entregarnos A San Miguel Que es el príncipe Que nos presenta Ante el tribunal Del Señor Y ahí tenemos Un juicio personal Y viene el acusador El acusador Es la tentación Más grande Del final de nuestra vida Por eso la iglesia Nos prepara Y dice que La batalla más grande Del alma Es la muerte En el momento De la muerte Porque es el encuentro Con la verdad Es el encuentro Con la realidad El libro de la vida Que se abre Al frente De Jesús Y esta es la batalla Más grande Porque el acusador Viene A presentar Su caso Es un juicio Y hay acusador Entonces Yo les recomiendo No sé si ustedes conocen Seguramente que sí Pero hay un pasaje De una revelación Que Jesús le hizo A Santa Brígida De Suecia Y ella Revela Un juicio Que hay de un alma Que no se ha muerto todavía Pero se va a morir pronto Pero ya está Ante el tribunal Del Señor Satanás Acusándolo Y pidiéndolo Para él Y está el ángel guardián Defendiéndolo Y al final La Virgen Es la que lo rescata Y el Señor Se lo entrega El Señor Acepta Que no se condene Sino que se vaya Al purgatorio Pero Era un alma Que ya Y sin embargo Hay un juicio Extremadamente delicado Al frente de Jesús Por esa alma Y nos sirve Como ejemplo De lo que estoy hablando yo Hay un sentido Muy importante De lo que Se representa La puerta del cielo Y es que Nosotros debemos Colocar Nuestro corazón Todos los días En nuestro destino No colocar el corazón Simplemente En las luchas Diarias Debemos Colocarlo siempre En nuestro destino ¿Por qué razón? Un buen marinero Tiene puesto Los ojos En el puerto De destino Está siempre Mirando Hacia donde va No está Preocupado De lo que está Viviendo En el momento Porque su esperanza Está En el puerto De destino A donde va Y eso es lo que Lo mueve Eso es lo que Lo mueve Las tormentas En el mar Todos los trabajos En el barco Todo eso Es parte De una rutina Y un deber Una responsabilidad Pero lo más importante Que lleva en su corazón Es llegar Llegar al puerto Y eso es lo que va En el corazón De un buen marinero Un buen marinero Trabaja para llegar Al puerto Porque eso es su destino Y tiene que entregar Esa carga Tiene que llevar Lo que lleva En ese barco Esa es su responsabilidad La carga nuestra Esa es nuestra alma Nosotros llevamos En la barca A la iglesia Nuestra alma Para entregársela Al Señor Esa es nuestra responsabilidad El Señor No nos llamó Para salvar al mundo Él es el único Que lo puede salvar El Señor nos llamó Para que le entreguemos Su alma Esa es nuestra responsabilidad Y al Nosotros Enfocarnos En entregarle Nuestra alma A Dios A través de nosotros El Señor Rescata muchas almas Porque Un alma fiel Es el instrumento Para la salvación De miles de almas Por eso hablábamos ayer En la primera reflexión Sobre el compromiso De la consagración Que viven ustedes Como religiosas Que vive un matrimonio Que vive un sacerdote Todo consagrado Todo aquel Que por medio De un sacramento Se ha Casado Con el Con el divino maestro Y es que Nosotros Tenemos ese compromiso Sacerdotal Que es Vivir Con la responsabilidad De entregar Nuestra alma Al Señor Esa es nuestra responsabilidad Esa alma Dios no la confió No es de nosotros Nada es nuestro Todo le pertenece A Dios Todo es gracia Todo es un don Entonces nosotros Debemos cuidarlo Como tal De ahí viene La enseñanza De la parábola De los talentos De ese rey Que se va Ese hombre Que se va De viaje Y deja Esos talentos Encargados A esos siervos Y vemos La explicación Que dan De lo que hicieron Cada uno Con esos talentos Y precisamente Esos talentos Representan Lo que Dios Nos confió ¿Cuánto nos confió? Cada uno De nosotros Representa Esos talentos Algunos Les da más A otros Les da menos Pero todos Representan Para el Señor La obediencia Y la fidelidad Al que más Se le dio Más se le da También Y más se le exige Si cumple Usted se encuentra Que el Señor Al que más tenía Le dio más Porque Y a ese Que enterró El talento Se lo quitó Y además Fue el siervo infiel Ese Porque ese hombre No hizo nada Por lo que Dios Le confió Y encima de todo Acusó Al Señor Y hay mucha gente Así Ustedes se dan cuenta Yo conozco gente Que la he visto Muy activa En la iglesia Muy fiel Y de repente Y de repente Le pasa algo malo Y se pone Disgustado Con Dios Hasta lo dicen A mí se me paran Hasta los pelos Del susto Cuando alguien dice Es que estoy Disgustado Con Dios Pues como Porque se le llevó Un hijo Porque pasó algo Porque no sé Que eso se dio Y eso es el diablo El diablo habla así Mira Mira lo que El diablo Mira lo que Ese Señor Que te quiere tanto Te está haciendo Disgustado Con Dios El demonio Quiere disgustarnos Con Dios El quiere que nosotros No confiemos en Él De que nosotros No entendamos Cuando nos pasan Cosas difíciles En la vida De que todo eso Es perfecto Aunque sea absurdo Porque el diablo Quiere que nosotros Entendamos De que no es perfecto Y por lo tanto No es bueno No es bueno Porque Dios No nos quiere Porque como es posible Que admita eso Ustedes se han oído Que toda la gente Que es atea Que no cree en Dios Dice Como va a haber un Dios Miren toda la gente Buena que muere Miren como el malo Es el que triunfa Miren los niños Que se mueren de hambre Como va a haber un Dios Dios no existe Y esto es La voz del diablo El diablo habla así El diablo pone ejemplos Ustedes se dan cuenta Que en el lenguaje espiritual Jesús habla en parábolas El Señor pone ejemplos Muy básicos Muy naturales Muy terrenales Para enseñarnos Cosas celestiales Cosas espirituales Porque nosotros Somos esos pequeñitos A los cuales Nos tiene que entregar Todo picadito Para que lo podamos entender Entonces Él tiene que hablar Del grano de trigo Que hay que enterrarlo Que muere Para poder florecer Y todos esos ejemplos Que nos da Dice Las zorras tienen nido Y los pájaros Tienen nido Las zorras tienen cueva Pero el hijo del hombre No tiene donde Recostar su cabeza Y todos estos son ejemplos Que él da En forma de parábolas Pero el demonio también El demonio habla En ese lenguaje Y utiliza cosas naturales Y siempre está acusando a Dios Porque él es el acusador Entonces siempre está diciendo Te das cuenta Te das cuenta Es que él Es que él Como para decir No, Dios no hace nada Dios no te cuida Dios no A Dios no le interesas Dios no tiene amor por ti Dios no es amor En otras palabras Entonces, ¿de qué te importa? ¿Por qué te preocupas? El pecado no es problema No hay problema Con ser desobediente Porque la obediencia No tiene sentido Y eso es todo lo que vive En el corazón De la revolución humana Miren a Judas Escariote Era un revolucionario Él era como un guerrillero Pertenecían A un movimiento judío Que quería liberar A Israel de los romanos Y cuando él se alió Al camino Él esperaba Que Jesús Fue ese rey Que venía A tumbarlos a todos Y cuando se dio cuenta Que a Jesús No le interesaban Las cosas de la tierra Pues lo dio Porque se consideró Traicionado Él quería Liberar a Israel De los romanos Y se puso furioso Y lo dio Porque él quería Alguien que liberara A ese pueblo Judío De los romanos Esa era su furia Su revolución Él no era una persona espiritual Obviamente Y todo lo que Jesús hizo Sobrenatural No le importó Y él mismo Cuando Jesús envió A los apóstoles La primera vez Ahí iba Judas Escariote Y la palabra No dice que Judas Escariote No pudo sanar Ni liberar Pues eso Él hizo todo eso también Y sin embargo A él no le importó Porque es que Lo que él quería Era otra cosa Por eso es que Hay gente que se disgusta Con Dios Por eso Porque quieren otra cosa Porque no es No están buscando La verdad Están buscando Su interés Su 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 visión De las cosas Y Generalmente Ese ser humano Es un ser Netamente terrenal Ahí no está Ninguna posibilidad De que el hombre Enfoque sus ojos En el cielo En la puerta del cielo Yo encuentro Mucha gente En la iglesia A medida que yo Viajo por el mundo Dentro de la iglesia Encuentro mucha gente Buena Y mucha gente Muy activa En la iglesia Gente que Hace muchas cosas Por la iglesia Pero siempre Me preocupa mucho Sus corazones Porque La mayoría de las veces Cuando uno requisa Bien el corazón De una persona Porque se abren Y cuentan Se dan cuenta Que no lo tienen Colocado donde es Están colocados En cosas terrenales Siempre Muy superficiales Muy religiosas De ahí viene La religiosidad Que escuchamos Porque Hay personas Muy religiosas Y muy activas Y buenas Pero no es suficiente Eso No es suficiente Ser bueno Por eso hablaba yo ayer Del hombre joven Del evangelio Que era bueno Obedecía a la ley Pero no tenía todo Le faltaba Y precisamente Ahí es donde Debemos tener Tanto cuidado Que es lo que nos falta Y ahí es donde Debemos colocar Nuestra atención Que me falta a mi Para asegurarme De que yo me estoy Elevando Y no que Estoy siendo Simplemente Una criatura terrenal Porque Sobre todo Ustedes Que son Religiosas Consagradas Al Señor Que entregan su vida Totalmente a Dios Que se separan Del mundo Y renuncian Renuncian Ahora Ya Ese haberse Separado Ese haber entrado En estos hábitos En estos votos Es el primer paso Es como decir Esa pareja Que se casa Ante el altar Contrae matrimonio Es el primer paso Del matrimonio Ahí apenas empieza La lucha De la vida matrimonial Lo mismo Cuando la religiosa Se consagra Y ya le pertenece Al Señor Es su primer paso Va a caminar Con Dios Es un matrimonio Que apenas comenzó Entonces ¿Cuál es el caminar Después de la consagración? El caminar Después de la consagración Es ese Disminuirse Para que él crezca Entonces Es ese Constante Morir A sí mismo Es la vida religiosa Después de la consagración Ese es el matrimonio ¿Cómo vive en armonía El esposo Soy la esposa? Dejando de ser Yo el esposo Y dejando de ser Ella la esposa Y ser los dos Una sola cosa Eso es Yo perdono Yo tolero Yo soy paciente Yo soy compasivo Yo tengo espíritu De servicio Yo no espero Que el otro me dé Yo le doy todo Sin condición Yo no espero Que me retribuya Lo que yo le estoy dando Eso es Dejar que él crezca Porque él crece En el amor Y si crece en el amor Crece en el servicio Si yo quiero saber Cuanto he crecido Como religiosa Debo observar Cuanto he crecido Como espíritu De servicio Cuanto me doy Porque en ese darme Es donde está Jesús Y cuanto en eso Que me doy Lo doy Incondicionalmente Porque usted puede Revisarse Y decir Aquí no me reconoce En nada lo que hago Nadie me aprecia Mire todo lo que hago Y estas otras no hacen nada Y este no se preocupa Es porque no está muriendo A sí mismo Sino que está pendiente De recibir Está pendiente De sí mismo De contemplarse A sí mismo De cuidarse A sí mismo No se está entregando Entonces Cuando uno se entrega Uno no espera Absolutamente nada De los demás Uno da Da Y muere dando Incondicionalmente Y no se cansa De dar Porque no tiene Nada notado No se acuerda De nada De lo que dio Mire El darse Incondicionalmente Es un dar Que no se recuerda Uno no se acuerda De lo que dio Porque lo está dando Sin interés Solo el que tiene interés Se acuerda De lo que dio Por eso Hay que tener Cuidado Porque Si uno quiere saber Si verdaderamente Está muriendo A sí mismo Tiene que Observarlo En la alegría Del servicio Uno se levanta Con alegría A darse Y ahí es donde está Jesús Jesús se levanta A darse Siempre Y nos mostró eso Todos los días De su vida Se estaba dando En el Calvario Miren que Lo vienen a consolar Y él es el que consuela Todo lo hace Se entrega Hasta el final Todo Perdona Muriéndose en la cruz A los que lo crucificaron Todo es dándose Por ellos Siempre preocupado Por los demás Y esto es lo que nosotros Entendemos Como morir a sí mismos Es Ya no soy yo Ya no soy yo El que vive Es Cristo que vive en mí Cristo se da Cristo está constantemente Dándose Entonces Nuestro crecimiento espiritual No se puede medir Sino por el nivel En que nos estamos dando Ahí es donde usted puede saber Cuánto ha crecido Y cuánto se ha elevado Usted puede saber Cuánto se ha elevado Hacia Dios Por el nivel En que se está dando Si usted está Ofendido Resentido Desilusionado Cansado De que nadie Se dé cuenta De lo que usted Tanto hace Es porque todavía Usted está Pero amarrado A las cosas naturales Amarrado A sí mismo Amarrado A cosas muy triviales Y por eso Sufre tanto Por eso está Atormentado Por eso tiene Esas murmuraciones Por eso tiene Ese cansancio Desen cuenta Que El que aprende A darse Completamente Nunca se cansa Tiene el cansancio Natural De un día Trabajo Y se acuesta Y descansa Pero No tiene un cansancio Emocional No tiene un cansancio Psicológico Donde está Estenuado Por las luchas Que tiene interiores Con los demás Porque No tiene nada De eso Porque es libre La libertad Viene con el amor De darnos Entonces El que se da Completamente Tiene clara La puerta del cielo La tiene clara Muy clara Porque lo único Que le interesa Es llegar allá Con las cuentas limpias Llegar allá Sin tener nada pendiente Tener todo claro Absolutamente claro Es tan importante Entender el misterio De estar claros Con Dios Porque la única claridad Que hay con Dios No es Simplemente Reconocer el pecado Esa es una forma Yo tengo el sacramento La confesión Para nosotros Es un don maravilloso Porque es el producto Del sacrificio Del Señor En la cruz Tengo en cuenta Que Ese sacramento Lo instituye Él Ya cuando resucita Si Al resucitar Que se le aparece A los apóstoles Y les da el poder De perdonar pecados O retenerlos Eso es ya Un fruto De la cruz Un fruto Que da la resurrección Del Señor Pero No basta con yo Tener esa intención De ir y confesar Mis pecados Eso está bien Pero es que Se necesita mucho más Porque Confesar mis pecados Es buscar Mi salvación Eso está bien Pero es que Yo necesito También las obras Yo también Necesito Buscar la salvación De todos Yo también Necesito Amar a todos Entonces Esa confesión No puede ser Para mí La paz Perfecta Porque yo tengo Que hacer más Que eso La confesión Es El soldado Que se está Preparando Para la batalla Esa es la confesión La confesión Es irse a poner El uniforme Y ponérselo bien Puestecito Ante el Señor Y decir Señor envíame Después de ser Absuelto Apenas absuelto Envíame Señor Estoy listo Soy tu soldado Pero ya me voy a trabajar Entonces la confesión Es simplemente Parte de la milicia Del soldado de Dios Que se Que se va Y se presenta Ante su comandante Y dice Señor Mírame Como estoy Me puedes enviar No tienes que hacer esto Y aquello Perdóname Esto Te absuelvo Vete Enviado Se va A trabajar Por eso No podemos Pensar Que el solo hecho De tener esa sinceridad De confesarnos Ya Estamos bien Y ya pues Hay que relajarse Tranquilo Ya se arrepintió No Porque precisamente Es el trabajo Que el diablo quiere hacer Tener Esos soldados Muy limpiecitos Y todo Que no van a ningún lado Que no hacen nada Están todos limpios Y tranquilos Pero no trabajan Porque no hacen nada No se dan No se entregan No renuncian No se sacrifican Y esto es lo que Lo que debemos cuidar De que nos estemos sacrificando Entregándonos Mortificándonos Para que podamos tener clara Esa puerta del cielo Tengamos clara Esa navegación De que somos marineros Que estamos navegando Por estas aguas turbias De este mundo Y que Al estar navegando Por estas aguas turbias De este mundo Entendemos que Nuestros ojos Deben estar colocados En Dios Que es nuestro puerto Nuestro príncipe de paz Jesucristo Ahí es donde debe estar Nuestro interés Nuestra Nuestra atención Ahí debemos estar enfocados Si estamos enfocados Ahí Estamos prendidos Del lazo De nuestra salvación Y el Señor Nos va a enseñar A escalar Por esa cruz Miren ustedes Que El Todo el caminar De la vida pública De Jesús Se Resuelve Con El calvario Si Todo ese caminar Y Para los ojos del mundo Jesús Era un perdedor Estaba maldito Condenado A morir En una cruz Con ladrones Afuera de los muros De la ciudad Porque ni siquiera Podía morir Adentro de la ciudad Tenía que ser afuera Donde estaba Todo el desgraciado Allá moría Todo lo que es maldito Para los ojos del mundo Un perdedor Obviamente Todo muestra Que perdió Pero lo que no sabía El mundo Era que Quienes iban siendo Arrastrados Con esa cruz Eran los demonios Esa procesión Fue La procesión De Jesús Arrastrando a los demonios Cuando Jesús Muere en la cruz Los demonios Y el infierno Entero Aullaban De dolor Y de rabia Porque fueron Derrotados En la cruz Sin embargo El mal Es tan malo Que es Ciento por ciento Malo Nunca Deja de ser malo Que lo atormentó Hasta el último Momento Suspiro en la cruz Y sabía Que iba a ser Derrotado Sin embargo Hasta allá Lo atormentó Hasta la última Palabra del Señor Que sale El diablo Lo estaba Atormentando Pero Derrotó Los infiernos Completos Pero para el mundo Él era el perdedor Y sigue siendo El perdedor Miren que nosotros Que nos abrazamos A la cruz Y que caminamos Con el Señor Somos un escándalo Para el mundo Somos mofa Burla del mundo Porque no nos entienden Creen que somos Retardados Que somos Gente lenta Gente tonta Gente religiosa Que creen cosas Creen cosas Que no son Eso es lo que pensaban Toda esa gente De Jesús Y lo siguen pensando Y Jesús mismo Nos dijo El mundo me odia Y así los odiará Ustedes Porque eso es el mundo Y la gente No entiende De que El mundo Es un espíritu Es el príncipe Ese es el mundo El mundo El mundo No es la tierra El mundo No es la creación El mundo Es un espíritu Que es El espíritu terrenal El espíritu Del destierro Y por eso Esa palabra Mundo En el catecismo Se considera Como uno De los enemigos Del hombre Con eso No quiere decir Que la tierra La creación Es enemiga del hombre No Es el mundo Un espíritu Y entonces Nosotros Debemos pelear Con eso Porque Como estamos En el mundo Y no somos Del mundo El mundo Nos quiere conquistar Para sí Y como lo hace A través del espíritu Del mundo Que navega Por dentro De nosotros Por medio De nuestros Instintos Sentidos Razón Pasiones Imágenes En todas Las formas Navega Y en esa forma Nos quiere conquistar Mientras estemos acá Porque estamos En un vecindario Malo Si Estamos En medio De Imagínense Ustedes Lo difícil Que es el momento De la muerte Nosotros En este momento No podemos ver El mundo espiritual Gracias a Dios Que si lo viéramos Moriríamos Instantáneamente De un infarto Del susto Porque estamos En el mundo caído Y esto aquí Es horrible Es oscuro Si Realmente Pudiéramos Ver El mundo espiritual Nos daríamos cuenta Que esta luz Que estamos viendo Del sol No alumbraría Nada Porque las tinieblas Son tan grandes De los espíritus Que están acá De la oscuridad Que no hay luz No hay nada De luz Es total Oscuridad Entonces En el momento Que salimos De este cuerpo Lo primero Que encontramos Es las tinieblas Porque ahí es Donde estamos Entonces Dependiendo De cuánto Nos logramos Elevar Mientras Estamos En esta carne Así podemos Salir De las tinieblas A la altura Que alcanzamos Durante este Caminar en la tierra Así es Muchas almas Logran salir Mucho Y ver Ya la luz Otras quedan En la total Tinieblas Pero se salvan Pero quedan En las tinieblas Porque no alcanzan A desprenderse De esta vida Terrenal Porque tienen Muchos negocios Pendientes Estén en muchas Cosas en esta vida Prendidas a ellas Y las tienen que Resolver todas Para irse elevando Tienen que irlas Soltando Y es muy difícil Soltarlas Desde el espíritu Muy complicado Entonces El demonio Lo que quiere Es asegurarse Que nosotros Tengamos Toda clase De raíces Terrenales Toda clase Dentro de nosotros Mismos En todo En las personas En todo En todo Y para que Cuando nosotros Nos desprendamos De este cuerpo No podamos volar No nos podamos ir Porque tenemos Muchas cosas A las que estamos Prendidos Desen cuenta Lo difícil Que es eso Hay que tener Mucho cuidado Hay que asegurarse De que tenemos Que desprendernos Tenemos que renunciar Tenemos que liberarnos Tenemos que Alivianarnos Como dicen En términos Vulgares Tenemos que Soltar la carga En algunas Veces He puesto El ejemplo Yo De que nosotros Nunca hemos visto Una paloma volar Con un morral ¿No? Sí Porque El vuelo Es de la libertad Es un vuelo Sin cargas Es de la libertad Del alma El alma No puede estar Cargada Con nada Para poder Desprenderse De esta oscuridad Pero es importante Que nosotros Tengamos esa imagen Clara Acuérdese Que usted Vivirá Un momento Al final De esta vida En el cual Se desprenderá De este cuerpo Y lo primero Que se encontrará Es las Total Tinieblas Y esos demonios Le van a decir No puedes salir De acá Mira todo Lo que has hecho Y te van a tentar Con toda clase De cosas malas Que has hecho Pero La fuerza espiritual Que llevas Por tu fidelidad Por el trabajo Que hiciste Para morir A sí mismo Por tus ojos Puestos En la puerta Del cielo Por tus ojos Puestos En Jesús Es lo que te saca De acá Porque entonces Tiene la fuerza Para decir No No tienes poder Sobre mí Yo pertenezco Al Señor Y yo voy Hacia la luz Yo soy De la luz Yo tengo luz Y se va elevando El alma Y se va saliendo Porque tiene la fuerza Para defenderse Tiene autoridad espiritual La autoridad espiritual Solo se gana Con un espíritu libre Libre El que es libre Puede decirle al diablo Vete y no me engañes No creo nada Lo que me estás diciendo Vete No me atormentes Mentiroso Tramposo Me quieres engañar Me quieres atormentar Vete en el nombre del Señor Porque tengo autoridad Tengo autoridad espiritual Y eso es importante Por eso En los momentos De las tentaciones Debemos practicar eso Porque lo vamos a necesitar En el momento de la muerte En el momento de la muerte ¿Cómo lo vamos a necesitar? Hay que practicar Desde ahora Hay que prepararnos Cuando usted esté atormentada Por una tentación Bien grande Saque su autoridad Y diga Vete Satanás Yo no quiero esto No quiero odiar No quiero tener murmuraciones No quiero sentirme impaciente No quiero tener intolerancia No quiero tener Esta falta de caridad No, no quiero No quiero caer En esta tentación Yo quiero ser buena Yo quiero ser santa Yo quiero obedecer Yo quiero estar con Jesús Yo quiero ser de Dios Vete Vete Cada vez que el corazón Se les esté endureciendo Cada que ustedes sienten Que no tienen entusiasmo Que no tienen capacidad Para amar Esos son los momentos Importantes De ustedes Prepararse En entrenarse Y educarse Y educarse Para derrotar Las tinieblas Porque es muy sencillo Las tinieblas Se derrotan Es derrotando Nuestros defectos Así se derrotan Las tinieblas Derrotando Nuestros miedos Derrotando Nuestras angustias Derrotando Todas las inseguridades Que tenemos Dentro de nosotros En esa forma Que se derrotan Las tinieblas Por eso Yo le digo a la gente Mire Cuando usted se levante Y esté de mal humor No se sienta contento Esté raro Arrodícese Y no se pare Hasta que no se alegre No dé un paso Sin amor Porque se está caminando Con el mismo diablo O sea El diablo Le embargó su corazón En el sueño De alguna forma Y se levantó pesado Mal No camine así Arrodícese Y levántese De ahí Es decir Usted no deje No vaya a dar Un paso así No dé un paso Amargada No dé un paso Atormentada Insegura Maltratada No lo dé No lo dé Quédese en las rodillas Y dígale Al demonio Vete Que yo soy Una persona alegre Yo tengo gozo En mi corazón Porque yo tengo A Jesús En mi corazón Y no tengo Por qué estar amargada No tengo Por qué estar triste No tengo Por qué estar insegura No tengo Por qué tener rencor No tengo Por qué tener impaciencia No tengo Por qué tener Nada de esto Porque esto No le pertenece A un hijo de Dios Yo soy de Dios Y Jesús en mí Es mi gozo Es mi paz Es mi alegría Yo no tengo Por qué estar así Y ese es un ejercicio Importante Para que vayan Dominando las tinieblas O sea En el momento de la muerte Van a necesitar eso Porque es cuando Más autoridad Van a necesitar Y le van a decir A las tinieblas Fuera Como decía San Antonio de Padua Triunfó el león De Judá Huyan espíritus Del mal Aleluya Hijo de David Y con esas solas frases Exorcizaba Pocesos Pero era porque Él Pues era Semejante apóstol San Antonio de Padua Era un hombre Totalmente entregado A Dios Y estaba Prendido De ese Jesús Él ya no era Él Él verdaderamente Se convirtió En otro Jesucristo Pero esas frases Eran importantes Y son importantes Para nosotros Entenderlas con claridad De como se derrota El demonio Prendiéndonos De ese león De Judá Que le podamos Dar órdenes A esos A esos espíritus En una oportunidad Que estaba yo Un poco triste Inseguro Pasando una prueba Muy difícil Estaba en Inglaterra Y Estaba meditando Con el Padre Pío Que estaba en un santuario Del Padre Pío Y Sentí como El Padre Pío Me mostró Y me dijo Tú eres un cachorro De león Tú no eres Un cachorro Cualquiera Eres un cachorro De león Del león De Judá Y con eso Me dio una fuerza Que no se pueden imaginar Lo que yo sentí En ese momento Me sentí Como ese cachorro Y sentí la fuerza Y me recuperé Y me alegré Y sentí Esa gracia Tan grande Que me llegó Del Señor Y eso lo recibí De parte del Padre Pío Pero fue Nunca me olvido Muy hermoso Porque es Una presentación clara De lo que nosotros somos Nosotros somos Los cachorros Del león de Judá Y por eso Jamás podemos olvidarnos Si el demonio Le huye Al león de Judá Le huye A sus cachorros ¿Sabe? Son sus cachorros ¿Qué se va a atrever A acercarse? Ni loco Por eso Debemos tener eso Con mucha claridad Voy a pedirle al Señor Su palabra Y sellamos aquí Con el Evangelio Según San Juan En el capítulo 12 Versículo 1 Dice La unción en Betania Seis días antes de la Pascua Jesús se fue a Betania Donde estaba Lázaro A quien Jesús había resucitado Entre los muertos Le dieron allí una cena Marta servía Y Lázaro Era uno de los que estaban Con él a la mesa Entonces María Tomando una libra De perfume De nardo puro Muy caro Ungió los pies de Jesús Y los secó Con sus cabellos Y la casa se llenó Del olor de perfume Dice Judas Escariote Uno de los discípulos Que lo había de entregar ¿Por qué no se ha vendido Este perfume Por trescientos denarios Y se ha dado A los pobres? Pero no decía esto Porque le preocuparan Los pobres Sino porque era ladrón Y como tenía la bolsa Se llevaba Lo que echaba en ella Jesús dijo Déjala Que lo guarde Para el día De mi sepultura Porque pobres Siempre tendréis Con vosotros Pero a mí No siempre me tendréis Gran número de judíos Supieron que Jesús Estaba allí Fueron No solo por Jesús Sino también Por ver a Lázaro A quien había resucitado Entre los muertos Los sumos sacerdotes Decidieron dar muerte También A Lázaro Porque a causa de él Muchos judíos Se les iban Y creían en Jesús Palabra de Dios Pues le damos gracias Al Señor Por todo lo que hace Entre nosotros Y sobre todo Por ser tan misericordioso Y mostrarnos a nosotros Esa realidad De donde debemos Tener nuestros ojos Puestos Como es En esa puerta Del cielo Y como debemos Entender Que esa puerta Del cielo Está en nuestro corazón Y que es La cruz del Señor Amén Amén Amén